El día de hoy sabrás cuál es la riqueza que posee tu familia. ¡Súper! Por fin podré saber cuánto dinero tienen mis papás. Aunque realmente no creo que sea mucho, porque me han dicho que apenas se tienen para pagar esta casa. ¡Wow! ¿Es en serio? ¿Tanto dinero tienen? ¡Eso quiere decir que somos millonarios! ¡Por fin podrán comprarme ese teléfono que tanto quiero! ¡Hola papás! ¿Cómo están? Bien, hija. ¿Y tú? Bien, también. Oigan, quería preguntarle si podrían comprarme el nuevo teléfono que acaba de salir. Hija, ya sabes que no tenemos dinero para comprarte esas cosas. Sí cariño, lo sabes. Apenas si podemos pagar esta casa. Pero es que... Nada de peros, hija. Vete a tu cuarto, por favor. Hola amiga, ¿estás bien? Hola Katherine. La verdad, no, no tan bien. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Sabes si es posible que el sistema cometa errores? No amiga, no puede cometer errores. Lo que pasa es que según el sistema, mis padres tienen mucho dinero. Hoy les pedí un teléfono y me dijeron que no tienen dinero para comprarlo. También me han repetido hasta el cansancio que apenas se tienen para pagar la casa. Oye amiga, ¿y por qué no lo hablas con ellos directamente? Mamá, papá, necesito hablar con ustedes. El sistema dice que somos millonarios. ¿Por qué seguimos viviendo en esta casa? Cariño, se lo tenemos que decir. El sistema dice que somos millonarios. ¿Por qué seguimos viviendo en esta casa? Cariño, se lo tenemos que decir. ¿Decirme qué? ¿De qué hablan? Hija, eres adoptada. ¿Qué? ¿Pero por qué nunca me lo habían dicho? Lo quisimos decir muchas veces, hija, pero nunca encontramos la manera. Mamá, siempre hay una manera. ¿Saben qué? Iré a casa de Katherine. Me quedaré ahí, ¿ok? Hola amiga, ¿qué haces aquí? Katherine, tuve un problema con mis papás. ¿Crees que me pueda quedar aquí por unos días? Sí amiga, ya sabes que sí, esta es tu casa. Pasa. Gracias. Señorita Katherine, la habitación de huéspedes ya está lista. Muchas gracias Nana, ya puedes ir a descansar. Guau Katherine, tu casa es enorme y está muy bonita. Muchas gracias amiga. Guau, Katherine, no sabía que tenías una hermana. Sí, mis padres casi no hablan de ella. ¿Y por qué? Cuando éramos pequeñas tuvimos una nana que secuestró a mi hermana. Se la llevó y ya nunca supimos de ella. Mis padres buscaron por cielo, mar y tierra y nunca la encontraron. Pero en esta casa tenemos fe de que aún siga con vida y de que algún día regresará. En serio lo siento Katherine. Hola hija. Cariño, vas a saludar a tus padres. Mamá, papá, llegaron. Miren, les presento a Iraiz, es mi mejor amiga. Mucho gusto. Eh, te nos haces conocida de alguna parte. Eh, te nos haces conocida de alguna parte. Cariño, ¿puedes venir a la cocina por favor? Ah, sí papá. Hola, ya regresé. ¿Todo bien con tus papás Katherine? Sí, todo bien. Amiga, te tengo que decir esto. Mis papás creen que tú eres mi hermana perdida. ¿Qué? Pero yo les dije que obviamente no, porque tú eres hija de tus papás. Katherine, el problema que tuve con ellos fue porque justamente me dijeron que yo era adoptada. Entonces, ¿hay probabilidad de que tú y yo seamos hermanas? Creo que tendríamos que hacernos una prueba de ADN. Listo, aquí están los resultados. Listo, aquí están los resultados. Una, dos, tres. Sí, somos hermanas. Oye, pero tengo que ir con mis papás. Ellos me tienen que explicar. Mamá, papá, yo encontré a mi verdadera familia. Necesito que me expliquen cómo fue que llegué aquí. Hija, una señora te trajo a la puerta y te dejó abandonada. Tu padre y yo siempre quisimos un bebé, pero yo nunca me pude embarazar. Cuando llegaste, sabíamos que te íbamos a amar para siempre. Hermana, no fue su culpa. Lo sé, Katherine, pero aún así me mintieron. Deberías perdonarlos. Sí, tienes razón. Hola, estoy en casa. Solo quería darles las gracias por haberme cuidado todos estos años. Y tengan, para que terminen de pagar la casa. Muchas gracias, hija. Y por cierto, no me iré a vivir a casa de Katherine. Seguiré viviendo con ustedes. Ustedes también son mis padres.